muy buenas a todos bienvenidos astro tivisa yo soy marc y hoy vengo a hablaros de una aplicación una plataforma que de bien seguro os va a interesar y os puede ser muy útil a todos los astrofotógrafos se trata de astrobin este espacio no está patrocinado pero la traigo simplemente porque creo que es de mucho valor aporta muchas cosas y hoy veremos las funcionalidades que tiene y cómo se puede utilizar pero para ello contamos hoy con una ayuda especial de alguien un usuario avanzado de esta plataforma quiero presentaros a todos no sé si con esto lo conoceréis lo tenéis visto ya del canal de sobras alex roch muy buenas director del parque astronómico montañas de frades hola qué tal qué tal más muy buenas a todos muchas gracias por estar aquí un placer tenerte de nuevo y nada cuéntanos qué es que es astrobin y cuánto cuánto hace que lo usas muy bien pues astrobin es bueno un portal de astrofotografía a dedicado por tanto un espacio donde compartir tus trabajos y donde aprender incluso planificar a tus futuros trabajos sesiones por tanto es el sitio donde puedes encontrar todo aquello relativo a tus trabajos de astrofotografía tanto para compartir con la comunidad como también para planificar futuras sesiones genial astrobin fue creado el 2011 por un señor italiado salvatore llovene y por lo que tengo entendido desde mayo del 2021 trabaja tiempo completo con la aplicación con la plataforma no tiene una aplicación no tiene una aplicación perdona lo que sí tiene apis que enlazan con aplicaciones para poder hacer búsquedas y tal de objetos eso sí que después ya ya veremos la aplicación lo de las búsquedas y eso para quién dirías que es esta aplicación alex crees que hay un usuario yo diría que es para alguien que quiera dedicarse de forma ya con más profundidad a la astrofotografía que ya no sea pues un pasatiempo sino que sea una afición a la cual dedicar esfuerzos porque nuestro bien vamos a encontrar la comunidad de astrofotógrafos a nivel internacional pues digamos igual más variada o mayor encontramos desde astrofotógrafos de altísimo de altísimo nivel a gente que incluso está trabajando ya en el ámbito profesional o pro am o gente que ha visto reconocido sus trabajos al máximo nivel hasta gente que está iniciándose en la astrofotografía por tanto siempre que queramos que esta afición pueda tener digamos un recorrido más amplio astrobin nos va a dar herramientas aparte comentabas que salvatore pues se dedica desde el año pasado ya de forma profesional esto fue uno de los puntos que me hicieron de cantar también para hacerme la suscripción a la ultimate que después hablaremos de las tipologías pero el hecho de dar ayuda de apoyar a un proyecto de emprendimiento como el astro bin yo lo encuentro brutal no sé me pongo en su papel nosotros también somos un pequeño proyecto en el mundo de la astronomía y él está aportando valor no con astro bin aparte bueno es una plataforma que nos va a enganchar ya desde el minuto cero a tanto por las herramientas potentísimas que tiene de planificación por lo fácil que te lo ponen y también un poco el tema gamificado de las imágenes mejor votadas valoradas y después pues las imágenes del día donde podremos descubrir otros trabajos que nos pueden inspirar no para poder realizar nuestras nuestras sesiones bueno y la posibilidad de poder almacenar nuestras astrofotografías con buena calidad no con las compresiones que sufre cuando subimos a facebook instagram etcétera es una plataforma es una red social podríamos decir donde tus por lo que tengo entendido tus fotos se almacenan en la máxima calidad que las pones exacto no sólo eso sino que aparte también se hace una solución de placas por tanto el campo automáticamente es detectado siempre cuanto no no vamos a estarle si hacemos imágenes de nebulosa sin estrellas pues de ahí perdemos la referencia es como cuando utilizas pues cualquier otro programa de solución de placas pero automáticamente al subir nuestro trabajo ya queda registrado y en múltiples canales índices pues va a ser una imagen que va a poder ser consultada por la comunidad o sea yo pienso que el valor que añade estrobin es que es el sitio de referencia de la astrofotografía le podríamos encontrar un pero digo yo que es el pero de que es de pago pero hay una versión gratuita por tanto no todo es de hecho yo estuve diría cuatro años con la versión gratuita hasta que decidí hacer el paso porque cada vez ofrecía pues mejores herramientas y después porque también pues vi que era una historia de trabajo brutal y aparte otros usuarios que me estuvieron comentando detalles como jose carballada que también ha estado colaborando con la plataforma creo en el tema de selección de imágenes pues pues me hicieron decantar para hacer la suscripción de pago yo prevé previamente a marc tenía la plataforma flicker donde subía todo mi trabajo en alta resolución y llegó un momento hace justamente un año que decidí eliminar toda mi cuenta y todos los trabajos de flicker que era como mi página web y crear una página web propia entonces tengo por una parte mi página web con las imágenes en baja resolución y después tengo los trabajos en hd que todo el mundo puede consultar en astrobin yo sí les coloco una marca de agua de acuerdo lo de la resolución de placas creo que no está en todos los planes sólo en los avanzados el plan gratuito creo que puedes subir hasta 10 imágenes pero nos no son las 10 que quieras tú no son las 10 últimas por lo que le doy tú subes 10 imágenes y ya no puedes subir más tienes que avanzar es una versión como de prueba digamos luego está la light que es la primera que yo me acabo de registrar ahora o sea sólo subí una foto porque hice una prueba un día no tengo tiempo de de trastear mucho plataformas y subir no tengo mucho tiempo pero si tenía mi cuenta de astro bin y trasteando lo para hacer este vídeo me he dado cuenta del potencial que tiene y ya me he dado me he dado de alta para el siguiente plan que al final creo que son unos 10 y menos de 20 euros al año por lo tanto y ya te permite hasta 50 fotografías y no son las 10 últimas ya son 50 fotografías en máxima calidad más todas las opciones de búsqueda que veremos yo pienso que vale vale la pena es que realmente a quien se dedica a la astrofotografía quien más quien menos ha invertido ahorros en la afición comprando cámaras telescopios cambiando el ordenador comprando licencias de programas de procesado y esta también es una de las partes claves de nuestra afición o de nuestro trabajo como astrofotógrafos yo creo que tener una buena plataforma donde volcar los trabajos pues esto es un servicio que se paga al final lo que es gratis algo te cuesta o sea no pensemos que esto es gratis no gratis en la vida no hay nada por desgracia si alguien te dice que algo es gratis sospecha porque no es así siempre te están sacando algo o sea cuando tú te inscribes en una red social estás cediendo tus datos personales estás aportando contenido por tanto no es gratis tú estás contribuyendo en este caso astro bin cobra por un servicio profesional de tener una plataforma pues con unas prestaciones que no existen en el mercado y yo creo que el importe es más que pagable es como a veces la gente dice ostras es que una licencia de no sé qué programa de procesado es muy cara que es cara no cuando después te gastas un mil euros en comprarte una cámara refrigerada y después te gastas otros tantos en filtros y en reductor de focal entonces yo creo que como que tiene que ir equilibrado a nuestro gasto en distintas fases de nuestra afición y astro bin puede ser una gran herramienta puede ser una gran herramienta correcto pues si te parece antes de pasar a ver lo que es la herramienta el buscador que es lo creo lo más potente contacte con un salvatore con el creador y nos manda un saludo el cual voy a poner para toda la comunidad hispanohablante hola soy salvatore de astro bin me gustaría enviar un fuerte abrazo a todos los usuarios de astro bin que hablan español y a los espectadores de este canal gracias mar por este vídeo y cielos desbajados para todos y todas chao pues bueno salvatore cuando veas esto muchas gracias todo un detalle por gracias por tu amabilidad por todo también salvatore al en el email que le escribí comentándole que íbamos a hacer un vídeo le pregunté también por si me podía facilitar una hoja de ruta es decir las las nuevas implementaciones que tiene pensadas y después las comentaremos porque son interesantes pues si quieres a ley y entramos a la plataforma y vamos a ver la herramienta del buscador tú tienes la última membresía la ultimate que cuánto pagas al año si no creo que son unos 50 euros aproximadamente pero pero es lo máximo tienes un buscador súper completo yo ya he visto que la versión básica no la básica la gratis el buscador es muy limitado y al final es la herramienta más potente que tiene astro bin por eso yo cuando he visto la diferencia ya me he pasado a la elite para light que pagando pues 18 euros al año tienes un buscador mucho más potente y ahora veremos lo que se puede lo que se puede hacer si quieres tengo ahora mismo en pantalla puedo compartir las las suscripciones que hay adelante y perfecto puedo justamente lo tengo aquí ahora lo veréis tenemos esta versión gratuita hasta 10 subidas de máximo 25 megas cada imagen no tienes la solución de placas después la que has comentado tomar creo que es 19 50 así la lite si 19 50 a una revisión por imagen lo de las revisiones es que tú puedes subir nuevas versiones de la imagen y puedes marcar como versión definitiva cada cada una de las versiones que subes sin tener que borrar la imagen y volver a subir de nuevo y eso permite también ver la evolución que has hecho en los procesados por tanto el tema de las revisiones después lo vamos a ver si quieres con alguna imagen que he publicado es interesante para si es añadir datos no debe es lo de añadir datos de un año para otro vas añadiendo más tomas más mejorando la imagen o haces o reprocesado re procesados o reprocesados por ejemplo en paleta jabel o en una paleta de color más natural esto ya veremos que puede ser en múltiples formatos eso es tenemos la versión premium que ya te permite 5 revisiones por imagen la solución de la búsqueda avanzada y también la la solución de placas básicas y después ya aquí tenemos la ultimate que es el plan que yo contraté ahora este año también lo tengo el ultimate pues que no tienes límite ni de espacio ni de imágenes y tienes todo lo que vaya saliendo también estarás aquí sí exacto exacto genial entonces si quieres te enseño el tema de las revisiones de imágenes y vamos a entrar a mi cuenta aplicamos a ver si aparecemos aquí en la galería pública bueno para que veáis un poco la interfície de usuario de astro bin pues te va mostrando siempre en estos formatos cuadrados pues cada una de las imágenes cuando pasas el ratón por encima pues te va apareciendo pues un poco la interacción la parte más de red social no decir pues cuánta gente se ha guardado guardado esta imagen a los comentarios que puedas tener o los likes y después pues tienes en formato como te decía de una celda lo que se va a mostrar de tu imagen yo por ejemplo si entro en esta imagen que publiqué que es la dolfín nébola pues puedo editar y puedo editar por ejemplo aquí el recorte que se va a mostrar de la imagen en este caso pues he escogido una imagen bastante cuadrada y yo podría esto modificar lo que en la cuadrícula se muestre sólo sólo un detalle no porque a veces no estás satisfecho con lo que está mostrando sobre todo igual en imágenes rectangulares esto es una de las posibilidades después en la edición puedes modificar los dados de captura los detalles etcétera después a nivel de versiones déjame ver alguna que haya subido varias versiones a ver si voy a tener alguna por aquí porque habitualmente cuando subo la imagen ya no le hago muchas reediciones bueno automáticamente para que veamos también lo que se muestra se muestra el histograma de la imagen se muestra la el planisferio vamos la ubicación donde tenemos el objeto con el campo o sea fijaros que aquí incluso te indica el campo de la cámara y la zona donde estás pues fotografiando qué más y eso te lo hace automáticamente aquí te marca pues automáticamente también te sale sale la resolución por por píxel de forma también automática la orientación a el radio en grados qué más te sale el centro de la imagen en ascensión recta y declinación la resolución y después yo aquí la descripción esto lo escribe uno mismo y en la descripción pongo los detalles de la imagen pero a decir que hay una opción de poder poner a los datos aparte de forma que el propio programa los lea que esto sería lo recomendable si yo en esta imagen no lo he hecho es el equipo irte al equipo y describir exactamente pues si has utilizado pues qué tipo de telescopio a tú puedes tener aquí a unos tres predeterminados por ejemplo tengo el fs 85 que es el que primero vamos introduje las monturas y todo esto lo deberías hacer para cada imagen sí porque realmente de hecho realmente es lo interesante porque es lo que alimenta el motor de búsqueda exacto exacto lo interesante es poner es poner por ejemplo el takahashi fsq 65 y la cámara fotográfica que tengas yo si tengo este mismo material en el buscador en la parte en el buscador básico gratis no puedes poner tanta cosa pero en el que tengo yo ya puedes ponerle por la cámara por el objeto incluso por el el tubo y puedes decirle a ver quién tiene mi material y ha sacado este objeto a ver cómo le ha quedado y es para hacerte una idea de cómo te puede quedar es la es el potencial que tiene esta herramienta exacto yo ahora por ejemplo estoy poniendo y algunos de los datos que tiene esta imagen y pues ya lo lo iríamos a guardar claro un monstruo una vez has introducido una vez estás introducido tus tus datos equipo simplemente tienes que irle añadiendo según la foto hayas utilizado un equipo u otro vale exacto ahora fíjate que me he puesto encima de la imagen y ves ya me sale pues la constelación de todos los objetos que aparecen la estrella más brillante y aquí bueno nos va marcando las coordenadas sí sí incluso fíjate que a los círculos de estos también indican un poco la lo destacado del objeto esto es como estelario no que también te marca si es un objeto pues muy importante o no también el tamaño angular y bueno esto sería un ejemplo de cosas que podemos hacer con con la suscripción que tengo ahora mismo estaba buscando a ver si tengo alguna imagen con varias opciones no sé si voy a encontrar alguna por aquí pero vamos tirando para atrás y la primera imagen que subí antes me preguntabas es cuando aún tenía la versión pues gratuita y creo que es del año no sé si el año 2017 ahora vamos a verlo vale aquí así te sale todo el equipo utilizado y en el plan gratuito si queremos ver imágenes con la misma cámara o el mismo tubo pues le pincharíamos directamente encima y iríamos a imágenes que tienen utilizado este equipo mira del junio del 17 que es cuando me di de alta en la versión gratuita y estuve pues un tiempo con la versión gratuita después vale después está también el tema que no sé si quieres comentar de la gamificación que se hace un poco de imágenes seleccionadas etcétera que básicamente es todo el tema de top picks esto cuando tú vas a por ejemplo hacer una búsqueda imagínate que ahora vamos a buscar un objeto vamos a ver cómo funcionaría la búsqueda de objetos entonces yo en la búsqueda puedo poner a pues yo que sé por ejemplo m42 y le podría poner muchos más filtros vale le podría poner desde en qué fechas de publicaciones han estado podría hacer que sea pues una imagen con más o menos likes podría ser una imagen pues con algún tipo de premio podría seleccionar la integración pero vamos a hacer simplemente una búsqueda de m4 a ver lo que nos y después le vamos a ir añadiendo filtros si esto es muy interesante porque si estás buscando un objeto pues poco fotografiado yo es el sitio donde encontrado referencias en nuestro bien en este caso pues m42 pues no hace falta no pero con otros objetos pues más débiles pues sí que la verdad es que sería bastante útil a ver sort results por ejemplo vamos a hacer por tiempo de integración vamos a buscar vale y fíjate ahora aquí ya nos está pues haciendo una búsqueda algunas de las imágenes ya nos aparecen también como premiadas fíjate que los campos hay desde campos a donde tenemos solo m42 y la running man nebula o campos enormes donde aparece pues media región de orión claro pero como también está m42 lo reconoce exacto exacto después podríamos ir a ver otro filtro podríamos buscar a word o sea premio que tenga un premio que la imagen pues ya tenga un premio entonces ya se me ha desplegado lo de award y vamos a decir pues sólo que sean como mínimo top pick nominations que es como el primer el primer tipo de premio que te pueden dar no seleccionada como como nominación de imagen top y entonces esto les quiere decir que ha pasado un proceso de selección esta imagen que pues el equipo de árbitros pues ha considerado que era una imagen de cierta calidad y por tanto todo lo que nos va a hacer ahora ya son imágenes que nos podrían servir de referencia porque ya que estamos ya que estamos si quieres lo comentamos lo de las nominaciones y eso hay tres tipos como de premios o nominaciones está la imagen del día como si fuera el de la nasa el se llama ahora el imágenes de day si el apod pues tenemos el image of the day tal como estás mostrando muy bien el topic sería que ha pasado un filtro previo pero no han llegado a ser imágenes del día y top picks es el primer filtro que has comentado o sea el primer filtro es top picks las que pasan este filtro van a top picks y de top picks se escoge una que acaba siendo la imagen del día exacto que tú has ganado una de estas y varios top picks y la otra sí de hecho para llegar a un image of the day tienes que pasar previamente los otros filtros esto por ejemplo es el top pick nominations esto son los las nominaciones que hay el primer filtro si esto simplemente si clicamos aquí arriba y nos vamos a top pick nominations vamos a ver imágenes que las últimas imágenes a nivel de fecha que han sido nominadas como top picks alguna de estas dentro de unos días igual nos la encontraremos ya como imagen top pick seleccionada pero fíjate o sea estamos hablando de imágenes que algunas sí sí son impresionantes y bueno y después el siguiente paso sería que el equipo de jueces de selección de imágenes la pasaran a top pick entonces cuando está seleccionada en topic ya se va a publicar en las redes sociales de astro bin se va a compartir como historia en instagram y aparecerá pues en esta página de hecho fíjate que algunas de que teníamos en nomination ya han pasado en la fase de creo que estas dos sí en la fase de top pick de acuerdo que tenemos todo el ejemplo y son imágenes pues que nos van a servir también de referencia como imágenes de ese campo concretamente son imágenes que seguro que algunos de vosotros pues habéis visto en redes sociales también porque son imágenes fantásticas y después ya el siguiente paso sería de tener la imagen del día que sólo se da una pues cada día y el que finalmente avalúan un equipo de jueces por ejemplo para m m 94 y aquí tenemos pues todas todas las imágenes de imágenes de imágenes de imágenes y bueno entonces cómo se seleccionan estas imágenes te lo quería enseñar a ver si lo vamos a encontrar aquí si quieres enseñar tu versión lite tras tanto mar por ejemplo comparto la mía esto es lo que tendría entonces por ejemplo vamos a hacerla la prueba de ir a buscar también tenemos constelaciones por constelaciones y sabemos las que tenemos más a tiro podemos ir a una constelación que tengamos a tiro le damos a encontrar imágenes por ejemplo aries y aquí nos salen todos los objetos que las personas los usuarios nuestros fotógrafos han realizado hay 11 páginas de con premiadas y todo de fotos realizadas a la constelación de aries a objetos de ahí después tenemos los términos de búsqueda eso es lo que he comentado que tienen muy limitado la versión de prueba gratuita pero en la versión ya lite te permite poner varias cosas como m 101 y así 294 mc pero por a ver que encuentra aquí tenemos las m 101 realizadas con una así 294 mc pero si entramos a cualquiera de ellas podemos ver el objeto y el telescopio con el castello hecho la cámara que le hemos puesto los programas incluso los accesorios la montura todo lo que la persona que la haya hecho haya introducido incluso las las coordenadas todo y nos sirve como referencia de hecho marca aquí a la derecha veías publicidad esto es uno de los temas de que se eliminan en la última versión la publicidad en las cajetillas sí yo he encontrado ya el tema de cómo se escogen las imágenes genial si quieres voy a compartir otra vez al final lo he tenido que poner en el buscador de google no se lo veis ahora revisiones etapa 2 exacto proceso básicamente hay varios bueno se ha vuelto un proceso bastante abierto y público de hecho este año 22 por primera vez se han votado a los jueces que sería la última etapa pero hay una primera etapa que hay 22 miembros aquí lo pone del personal del image of the day y topic que tienen el control de submitter o sea que van a proveer de imágenes entonces estos usuarios lo que hacen es proponer imágenes proponer imágenes y estas imágenes se van a mostrar en un 50 por ciento de forma aleatoria a todo el equipo y las imágenes van a permanecer durante dos días 48 horas para que sean escogidas si esta imagen es digamos seleccionada por tres presentadores distintos o sea hay tres personas que consideran que esa imagen podría ser una topic nomination pues esa imagen va a pasar a la siguiente etapa para ser una imagen nominada a topic entonces decir que estas 22 personas no pueden promover sus propias imágenes y que no pueden promocionar más de cinco imágenes durante 24 horas o sea cada día pueden solo promover cinco imágenes entonces ya pasaríamos a la siguiente etapa esta imagen ya quedaría registrada como topic nomination y vamos a 23 personas más del equipo que ésta tienen la función ya de revisor con un proceso similar se van a enviar una muestra aleatoria del 50 por ciento de las topic nomination y si iban a estar estas imágenes durante cinco días disponibles si tres presentadores o más las promueven al siguiente nivel esta imagen ya tendría la categoría de topic vale está ya ganaría la categoría de tropic y ahí sí que ya llegaría a la etapa final nuevamente no se pueden promover las propias imágenes y no se pueden promocionar aquí ya no son cinco son más de tres imágenes durante 24 horas y la etapa final ya entramos en los jueces aquí ya no son los revisores sino que son jueces que estos jueces por cierto se votan de forma pública cada año todos los usuarios lo creo que eran los dos de los mil 500 primeros usuarios de nuestro vídeo pudimos participar en un proceso de votación y estos jueces lo que van a hacer es nuevamente seleccionar las top picks y si tres revisores o más perdón a ver cada imagen es promocionada por tres revisores o más se envía a todos los jueces exacto estas imágenes podrían ser seleccionadas por un solo revisor o sea un juez puede convertir una de estas imágenes top pick en la imagen del día vale o sea yo lo que veo en este proceso marc es un proceso mucho más transparente y más democrático que cualquier otra no sea veces o concurso de astrofotografía no sé cómo lo ves tú yo creo que es algo como bastante claro diáfono y acabas viendo incluso los nombres de estas personas y ahora puedo ir a la lista y ver quiénes son los jueces y bueno al final se escogen estas imágenes del día que son imágenes que ya lo dicen en no no tienen por qué ser o sea va a competir todo el mundo contra todo el mundo entre comillas que no es competir sino que es promover de hecho la voluntad de este proceso no es tanto la digamos la el mérito sólo de la imagen a nivel técnico sino que es promocionar la astrofotografía aquí lo pone no pero que van a estar en competencia imágenes con distintos equipos desde una imagen hecha por un star adventurer y un objetivo básico a una imagen hecha desde un observatorio profesional aquí sí que hay unos requisitos técnicos como muy claros para una imagen no debe presentar estas deficiencias técnicas si quiere aspirar a ser topic nomination no estrellas progres enfoque excesivo los blancos en el borde de los planetas raros de cielo profundo excesivamente resaltados artefactos de registro a la hora de apilar las imágenes tiempo de integración insuficiente un que la imagen sea muy pastosa que se ha reducido en exceso el ruido por ejemplo un exceso de topaz de noise ojo en todo el tema de redes neuronales aquí estructuras tipo habel ya lo pone o sea no queremos imágenes que estén pues con estos procesados super procesados corre demasiado saturados o bandas corrección inadecuada del fondo bueno por tanto hay como unas consideraciones muy claras para que sean seleccionadas y después original no o sea en plan encuadres originales que se riga igual que siga la regla de los tercios o si el fotógrafo se ha limitado a poner el objeto en el centro o es un enfoque original o sea es un encuadre que nunca hemos visto yo que sé por ejemplo el otro día día veía una imagen seleccionada no sé si ahora si era una imagen del día que era una imagen de norteamérica pero con un encuadre totalmente original de la nebulosa de norteamérica entonces todo esto se toma en consideración y bueno por aquí sale ya incluso el nombre de los jueces y de los revisores y de los remitentes fíjate todos los usuarios que están participando de forma abierta en este proceso por tanto mar yo creo que es una buena forma de estimular que la gente se anime a colgar sus imágenes y bueno si al final pues tienes la suerte de que se seleccione la imagen pues es un estímulo más es un estímulo más de hecho antes comentábamos no de otras plataformas que reconocen imágenes del día como el astronomy picture of the day que sabemos ya por por voz de sus editores que no valoran la calidad técnica exclusivamente se suponen los mínimos sino otros aspectos del ámbito científico no o por ejemplo el insight photographer of the year que es un concurso en greenwich que también valora pues las mejores imágenes pero vaya yo un proceso tan abierto y tan transparente como el de astrobeam como que no lo he encontrado y realmente para participar no para participar no hace falta que lo mandes tú o sea tú con publicar una foto ya puedes participar exacto tú mandando o sea tú cuando subes una imagen automáticamente al menos en el plan de suscripción que tengo ya se promueve a no ser que tú lo marques explícitamente que no se promueve como o sea todas las imágenes que se suben de forma automática a no ser que digas que no pues ya se promueven se promueven para para este concurso final es un estímulo más yo creo que este es un tema más no es el tema destacable de la plataforma pero es lo que decíamos es una gamificación es una forma pues de dentro de una comunidad especializada también rever recibir feedback en forma de comentarios yo muchas veces aprendo también de los cintas que de la gente ostras está este procesado igual que has pasado aquí con la reducción de ruido o igual aquí no o sea es una comunidad internacional de astrofotografía que ayuda a progresar la verdad es que y cuando tú ves una imagen pues que te llama la atención algún aspecto yo también me gusta comentarlo y aprendes y no sé pienso que este es uno de los valores no aparte también hay un foro en astrobin que también se puede consultar tú participas de los foros eres activo y no estás por ahí no no mucho la verdad es que no mucho a nivel de foros alguna vez he publicado algo en astrobin también en cloud y nikes sí que ha estado más activo en algún momento pero no estoy no estoy muy activo tengo que reconocerlo no sé si ahora ves el foro sí 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 se ve vale pues aquí tienes bueno distintos temas bueno formato que te marca los topics que hay los post que hay en ese topic hay una parte en español también por si que es por si por lengua aquí abajo perfecto hay una parte de español otra en alemán fíjate en alemán la comunidad de astrofotógrafos es y después después de temas más específicos no de cámara de lentes de fotografía más tradicional aplicadas de astrofotografía de banda estrecha pues bueno podríamos no sé también está dentro de yourself aquí creo que todos hemos pasado por aquí de oye me acabo de dar de alta no y la gente pues pues cuentan de dónde vienen y un poco el equipo que tienen y puedes un poco conocer a los usuarios después pues ya tenemos temas más especializados de equipo por ejemplo hay bastantes post vamos a ver pues algunos de los temas y bueno pues bueno y una persona que una persona que empiece quizás no sabe de dónde preguntar o tiene alguna duda y si está solo no tiene ninguna asociación ni nada pues quizás sería un sitio donde preguntar entra al foro de español y pone allí su duda no sé si en la versión gratuita si puede postear igual no yo diría que sí creo que si no podría igual probar tomar no puede no puede crear grupos pero lo que es o sea un grupo no lo puede crear pero creo que postear y todos y claro yo ahora no puedo probarlo porque ya tengo la light la lite que ya es de pago está seguro claro pero así yo creo que sí lo que sí que también se ayuda mucho en astroving son los modales las formas o sea sí que ya salvatore te lo pide cuando te suscribes no de tener un respeto tener un ambiente agradable no al final todos estamos aquí para pasar un buen rato y la idea de sumar y ayudar en positivo y bueno yo creo que esto también es algo que se respira en la plataforma y creo que es algo de agradecer que esto lo ha ido construyendo pues salvatore con su equipo no esto también en a nivel de foros también pasan otros foros en clouding aids depende de lo que cuelgues pues también te va a salir el moderador y te va a decir oye a esto sí o esto no no pero yo en general a más allá de que te digan ostras has colgado algo en equipo y va a cielo profundo pues más allá de esto no las moderaciones suelen vivir en este en este sentido afortunadamente tenemos una sociedad que en este aspecto es muy sana sí 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 por suerte sí al final no tiene mucho sentido al final ya tenemos otros espacios donde pues yo que sé yo creo que vale la pena no cuidar estos espacios de afición de cuidarnos entre todos yo lo que sí que valoro de esto no quede especializado que específico no es como colgar una imagen en twitter en instagram esto es genérico ahí te la va a ver la imagen gente que conoce de astronomía de astrofotografía y gente que no no sabe exactamente lo que estás mostrando y el algoritmo de la red social lo va a mostrar a una muestra de gente que no tiene por qué ser la gente especializada yo creo que aquí pues el tema de astrobing justo desde este valor no decir oye es una plataforma pues especializada aquí fíjate esta sería la home no sé estáis viendo aún sí 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 esta es la home que en portada sale la imagen del día a después salen los últimos temas de del foro y por aquí pues también sale pues otras imágenes destacadas que que se han seleccionado pero es es un portal muy gráfico muy visual y bueno yo yo aquí voy descubriendo trabajos impresionantes ya o sea a mí me gusta por ejemplo el de marxell a ver si voy a escribir bien el nombre lo descubrí justamente en astrobing este último trabajo trabajos singulares que no los encontrarás en redes sociales que no los encontrarás a pues en cloudy nights o en otros espacios y los encuentras en astrobing no si nos vamos a la parte de concurso saldrá por aquí porque es uno de los jueces y tenía un trabajo que os quería os quería compartir que estará por aquí a ver y es para mí es el ejemplo de cositas que vas a encontrar en astrobing y que no encontrarás en otros en otros en otros sitios bueno aparte la galería de marxell dresler imagínate lo que es no y mayor de ley y mucho cede o sea esto es es como que cada trabajo que publica es una imagen premiada y una de ellas es esta de aquí pero no decía que no podía participar si forma parte del grupo no se pueden no se pueden auto no no se pueden promover las propias imágenes vale vale no se pero a ver si otros jueces promueven o sea al final la gente que sí por el equipo de jueces sí porque lee de un prestigio internacional no y leí que cuando votan son anónimas es decir tú no cuando votas no sabes que esta es de un compañero que vota exacto si esto lo leí también sí pues era simplemente este trabajo un día pues visitando por astro bien encontré este trabajo es una imagen de varios años de exposición 360 horas de exposición con un descubrimiento de una nebulosa de por medio a un trabajo en cooperación internacional bueno cositas de estas que te encuentras que están súper bien argumentadas o sea que hay un trabajo profesional detrás sí fíjate y también te marca pues como esta nebulosa pues fue evolucionando con los años o sea gente que decimos astrofotografía a vender pero yo creo que aquí estamos delante de la astrofotografía profesional si esto te lo encuentras de nuestro bien o sea cuando tienes gente de este nivel que está publicando sus trabajos en esta plataforma como el principal sitio donde publicar yo creo que ya está todo dicho si esta gente no gana dinero con esta publicación o sea simplemente porque astro bien pues pues es la mejor plataforma donde donde publicar donde compartir etcétera etcétera después sí si lo vas a compartir en redes pues está fantástico si además pues tiene el reconocimiento pues en por ejemplo esta imagen que yo sepa no ha sido imagen del día de la nasa no ha sido apod no es una imagen que a nivel técnico es una pasada y por eso te digo que a veces nos centramos igual en otros premios o reconocimientos o incluso las imágenes de ensay photographer of the year pero yo creo que está también astro bien tiene este espacio donde encontrar pues trabajos singulares con el buscador y que nos van que nos van a gustar sí para astrofotógrafos es más interesante incluso que verlos los los apods porque aquí tienes el buscador mucho más completo claro los apod son una pasada pero fíjate que el portal la interfície de apod al final se ha creado en los años 90 del año 95 entonces es una imagen y un texto que es brutal el impacto que tiene y realmente figurar en una imagen como apod es es muy meritorio porque quiere decir que es una imagen que técnicamente está está bien o muy bien pero aparte que recoge algún evento astrofísico astronómico de interés o científico no y eso es lo que recogen en apple no si escuchas a sus autores básicamente buscan esto no buscan igual la mejor imagen técnicamente o sí pero sobre todo lo que buscan es algún evento astrofísico algún evento científico que esté alrededor de esa imagen o en cambio aquí sí que igual en astro bien pues se busque ya más pues a la parte técnica o que aporte pues en otro sentido y no sé qué más más decirte de la plataforma si quieres hacemos una búsqueda un poco compleja algo que se te ocurra que podíamos encontrar que es que sólo podemos hacerlo con astro bien así como he puesto yo m 101 con las y 294 algo que se te ocurra así más complejo incluso por tiempos de exposición si quieres ver lo que se va a conseguir con yo que sé a partir de 50 horas de un objeto porque eso también está disponible ahora es hasta parametrizar la búsqueda por tiempo de exposición o sea de horas de trabajo de un objeto por ejemplo vamos a poner que se está mismo no la primera que se me ha ocurrido que tengo en la cabeza vamos a ver publicación range no voy a poner o sea todo desde que apareció search results vamos a poner por integración a ver vale vale no perdona esto es una de los de las novedades que me ha comentado salvatore que va a introducir en un futuro lo de buscar por rango de horas y después ahora lo comentaré de acuerdo pero igual podemos buscar por otro no por el tema de las cámaras y un tubo y un sprint 120 por ejemplo y esto ya contamos mucho que piensa que es un objeto poco fotografiado en este caso pero pero si está si está si está estará aquí player es por ejemplo esto tendría que salir a unas fantasía imágenes o results sorry vale pues ya quitamos el tubo vale aquí sí si entramos en esta imagen por ejemplo vale y aquí sí que ya nos aparece por tanto es muy importante lo que antes os he dicho que yo no tenía hecho en todas las imágenes que es introducir los equipos con las cuales están hechas las imágenes esto son así 2600 pero aquí el tubo no es por tanto nos ha buscado el parámetro así 2600 pero no que igual las y 2600 tampoco están utilizadas como otras por eso que salían algunas pléyades pero claro son las pléyades realizadas con las y 2600 justamente si pones también 600 o sólo por el tubo por un estudio lleva bastantes más años o sin la cámara así que es por un estado de la cama ahora puesto con la cámara ahora con la 1.600 y las que sale ya muchísimas más cosas claro sale todo esto que de momento no las podemos ver todas pero mucho mucho y si tú me dices si mucho orión no sé por qué no sé por qué en el buscador me salen imágenes de unión desconozco desconozco no sé es que en algún sitio de la descripción puede ser a no porque me salen imágenes de la 1.600 pero me marca en amarillo lo que ha seleccionado porque igual te detecta de m 45 30 a la m 30 a la 4 el 4 y bueno orión está ahí ahí y te lo muestra como que igual has querido decir algo así pero yo por ejemplo ya más que ponerle cotas de equipos y tal que también haces objetos objetos pues muy débiles no sé podríamos buscar cualquier objeto débil que se te ocurriera no sé ahora estamos un poco improvisando aquí yo te voy a hacer totalmente porque pero si yo cuando he buscado objetos que no salía en ningún sitio más ni en google aquí está lo encontrado entonces entonces a ver si podemos limitarle un poco el field radios porque me interesaría que fuera más acotado a ver integration relevance no field radios decreasing increasing vamos a ver yo quiero que me lo seleccione de la zona exacta bueno tú tienes la plataforma puesta en inglés ahora mismo se está en español también correcto ahora sí es que yo creo que lo estaba dando en el sitio incorrecto en subject no en search y ahora sí que me sale el objeto es este objeto es la mayoría de las imágenes pues pues te muestran el mismo campo increasing vale y si ponemos de crisis vamos a ver lo que nos muestra y te dice 333 resultados vamos a ver qué ponen de crisis ahora tendría que mostrar campos mayores en teóricamente campos mayores de este objeto vamos a ver si es verdad después sí fíjate hasta deporte o la lluvia de estrellas pero donde está el objeto lo ves o no fíjate o sea son imágenes de vía láctea de gran campo y a partir de aquí en el mar el campo más grande pues venga aquí pues con un 14 milímetros tal lo que sea y a partir de aquí te van apareciendo imágenes donde sale este bolose cada vez con un campo más más ampliado si nos vamos a la página 3 seguramente ya saldrán imágenes con el objeto muchísimo más centrado este es un ejemplo esto va muy bien a la hora de decir oye qué objetos puedo hacer no en cada época del año pero claro una parte importante es voy a planificar no voy a ver a ver y si le ponemos aquí por ejemplo el nombre vamos a ver vamos a ver si no seleccionado sin poner el número de catálogo vale claro hemos hemos mantenido el filtro y por eso nos salen imágenes de la zona del cisne que es donde está esta nebulosa pero si le pusiéramos al revés por ejemplo se ve seleccionada según vamos a buscar otra píxeles que increasing vale o sea de más resolución a menos a ver que nos saca de la de la nebulosa cocoon nebulosa que tiene un nombre castellano un poco feo nebulosa del cabullo pues fíjate aquí ya son imágenes con muchísima más resolución y la bueno cuando ves una imagen que dices image of the day del elite colts claro 2017 esta imagen me gusta como referencia o no quiero otra imagen pues de un campo más amplio podríamos también seleccionarle a ver son resolución por premio vale el filter por corte al scale si la gente ha situado también como de oscuro es su cielo también podría ser otra clasificación de esos imágenes como mínimo de bortel al revés no vamos a poner cielos buenos como mínimo que se hayan ido a un bortel 5 vale de 1 a 5 vamos a buscar qué imágenes nos salen de 1 a 5 teóricamente también deberían deberían de ser imágenes de calidad sí pero es interesante también por si tienes un bortel 7 por ejemplo decir a ver qué ha conseguido la gente con un bortel 7 con mi con mi bortel de que tengo en la ciudad o lo que sea a ver si se puede conseguir algo y al menos puedes ver las comparativas vamos a ello vamos a de 7 a 9 a ver si alguien ha hecho esta nebulosa de a ver que sale que la realmente ya esto es para nota y con resolución máxima a ver o sea bortel malo lo que está saliendo ves fíjate no ya son imágenes pero técnicamente es mucho más difícil esto es sacar una imagen de esta nebulosa desde barcelona ojo ojo que la están sacando sabes pero fíjate si las imágenes bueno y aquí tenemos una imagen de ley teóricamente sacado desde un cielo malo podríamos ir al detalle pero por ejemplo se puede se puede exacto siempre verás gente que que va al límite de la de la técnica está por ejemplo vamos a ver vale con un telescopio de 12 pulgadas con una a canon 600 de por ejemplo modificada pues ya bastante si más antigua digamos por aquí bortel sky 7 fíjate ya lo pone por tanto esto lo ha hecho desde 20 horas de integración alemania y aparte lo ha hecho con una cámara reflex 6600 de es un modelo que tiene más de 10 años en el mercado por tanto si se puede con esta nebulosa y desde un cielo se puede estas son cositas que podríamos ir haciendo yo como os decía no he ido al detalle de todos los filtros yo lo que encontrado más interesante es objetos súper débiles que no sé si alguien lo ha hecho no y a partir de ahí pues con astro bin buscaría imágenes de referencia porque después tienen que tienes otros a paraís ferios no como escenario o esa sky a donde a veces encontrar objetos y a veces cuando encuentras un objeto interesante o una región que dices ostras por aquí veo que hay petróleo de sacar voy a ver si alguien en astro bin ha sacado pues pues imágenes de esa zona ahora me acuerdo de estuve explorador estuve buscando en la zona de la roseta y por debajo de la roseta había como unas zonas de nebulosidades pues que que no sabía yo si si habían sacado imágenes de esa zona y dije ostras pues voy a buscar en astro bin no y a ver si había alguien que hubiese sacado pues de esa de esa región no vale pues claro fíjate no el esa sky es es útil esta nebulosa sí que es conocida un campo chulo y bueno pues esto es con el filtro rojo entonces te coges la roseta que está por aquí y yo lo que me estuve fijando es en esta zona de aquí o sea ves esta zona o sea es una zona que dices ostras y esta nebulosa alguien la fotografiado quien la fotografiado vamos a ver entonces estuve buscando simplemente pues con esta estrella tu puedes buscar a ver si en algún catálogo me sale algún catálogo de estrellas después cruzando esto con estelarium pues vamos a identificar la zona por ejemplo si no nos sirve estelarium web por ejemplo vamos a ver y a partir de aquí ser identificaríamos muy bien la zona y buscaríamos si alguien ha hecho algún trabajo similar en astro bin o sea estos son ejemplos de lo que se podría hacer vale simplemente te quería compartir este ejemplo de lo que estuve haciendo hace unos días de hecho le empecé a echar horas en esta zona a esta zona pero ya vinieron las nubes que nos han acompañado pues a lo largo del mes de marzo y ya dejé el proyecto por impensivo bueno yo de hecho lo que hago es primero voy a estelarium veo el cielo que tendré busco algún objeto interesante luego lo busco en astro bin intento ver quién ha utilizado el mismo equipo parecido que yo el campo que le daría aunque el campo también me lo da estelarium pero ver lo que se puede conseguir aproximadamente con el equipo que tengo exacto 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 serían buenas maneras la verdad es que pues esta es una forma que yo también utilizo lo que estás comentando tú pero si aparte lo cruzas pues ya con datos profesionales como esa skype pues esto ya toma pues eso es otro nivel ya otro nivel fíjate todo esto es en ha en baja resolución pero bueno aquí ya te indica zonas donde hay emisión fíjate alrededor de roseta pero todo este arco hay imágenes ya hechas de esta región parecidas a estas y nos volvemos a astro bin y le marcamos a roset nebola alguna cosa debería salir a ver si me sale en este buscador vale roset y ahora le vamos a marcar son resolución de radios de crisis y a ver si le sacamos algún gran campo de la roseta para ver esa zona que estábamos viendo en esa sky en plan todas estas estas nubes de ha y alguna debería aparecer igual no en la primera página pero seguramente en la segunda vale si vamos a entrar en esta imagen si se ve es esta zona de aquí la zona que estamos diciendo esto es una zona interesante no de hecho cuando encuentras una imagen como esta puedes poner find images in the same area busca imágenes como de lejos un grado dos grados cinco grados de lejos podemos buscar imágenes a dos grados alrededor de esta imagen y aquí teóricamente ahora nos aparecería pues otra búsqueda con imágenes parecidas ya entradas en este en este campo vale fíjate te sale la del cono vale yo creo que la parte del buscador yo creo que la hemos buscado ya hemos mostrado el potencial que tiene que es mucho y bueno de hecho no lo vas a encontrar en ningún sitio o más o sea el potencial este o lo encuentras aquí o yo desconozco si hay otra aplicación igual o parecida y bueno el tema es que van incorporando mejoras a medida que va creciendo la comunidad también y el músculo de esta plataforma pues cada vez se va introduciendo más novedades que creo que es lo que te avanza un poquito salvatore también si quieres lo comentamos un poco la según comentó salvatore que claro gracias a que desde el 2011 ya hay 2011 2 del 2021 en mayo ya se puede dedicar al 100% a la plataforma pues avanzado mucho y mucho mucho más rápido en implementar avances y proyectos que igual tenía en mente ya los tiene puestos en el en el en la hoja de ruta como por ejemplo según comentan verano del 2022 es decir dentro de ya nada se va a implementar la base de datos completa de cada producto detallado con foto características y demás es decir ahora que poníamos así 294 mm pro y te salía un solo hay gente que lo ponía el pro todo junto separado ahora ya tendremos el tag del de la así 294 mm pro tú podrás entrar ver las características de la cámara con la foto las páginas individuales de cada producto y poder estar al tanto de las novedades en foros o publicaciones referentes a un producto que tengamos o no hayamos o nos hayamos suscrito y escribiremos recibiremos notificaciones es decir si nos suscribimos a las noticias o la temática de la así 294 mm pro cualquier cosa que aparezca en foros y tal recibiremos una notificación para estar al día filtros de búsqueda aún más específicos como por dslr modificadas por tamaño de pixel podemos escoger incluso por tamaño de pixel diámetros de telescopio mínimo máximo luego en invierno del 2022 para final de año tendremos una nueva idea de concursos comunitarios aparte del topic y todo lo que tenemos ahora habrá algo un poco más comunitario que podremos participar todos parecido al concurso que tenemos en la sección de astronews express es decir se puede decir que pues de gran campo o con cierto material específico cosas así no hay más detalles pero por lo que escogí por lo que he visto de ejemplos se refiere a eso sistema de puntuación de los usuarios donde no se puntuará mejor o sea cada usuario también tiene su puntuación y no se puntuará solo porque tú vayas poniendo likes por todas las fotos si no se puntuará a los usuarios que tengan comentarios más valiosos y eso está bien también porque te permite o sea ya que vas a aportar algo aportar algo de intentar aportar algo de calidad no sólo pasarte por ahí y poner cuatro likes eso está bien luego en verano de 2023 aquí ya estamos ya año vista una cosa que me parece muy interesante que es el mercado de equipos de segunda mano de modo que si nosotros estamos en suscritos a las notificaciones de las 294 mm pro podemos entrar en la página de la así y ver quién está vendiendo equipo de segunda mano y si nos interesa igual tenemos alguien un vecino al lado que también está en astro bien que se está vendiendo la cámara está y nos interesa podemos pues entrando allí ya tenemos el mercado de segunda mano que está de ese objeto y por ahora eso es lo que tenemos luego para subir imágenes porque alguien no sé si lo habrá visto o no sé si lo hemos enseñado tenemos la pestaña está de arriba a la derecha creo que se está viendo y aquí simplemente pondríamos el archivo de la imagen le pondríamos a subir y después ya ir rellenando pues el material y le pondríamos el título la descripción que ahora no tengo ninguna imagen por colgar aquí pero creo que se ve es muy intuitivo y fácil se arrastra o se busca directamente la imagen y se señale toda la información una cosa que no hemos comentado es que dentro de la de la plataforma podemos enviar mensajes privados a otros usuarios es decir ahora estoy en la plataforma sea en la página de alex aquí arriba donde tenemos vista podemos ver cosas suyas gráficas incluso pero si vamos a usuario yo le puedo mandar un mensaje privado y aquí le escribiría un mensaje directamente a alex pues creo que queda bastante vista toda la la plataforma creo que no hace falta añadir mucha cosa más una plataforma muy completa más más que se va a ir se van añadiendo cosas y novedades y bueno que no tenemos alternativas es decir la lo ha hecho también salvatore que es que nadie se ha atrevido a hacer alternativas como digo abierto cualquiera podría copiarlo pero para que si es que no para copiarlo tendrías que mejorarlo y mejorarlo yo creo que es difícil pues sí sí la verdad un buen portal de referencia como decíamos igual alguien se lo piensa por el tema del precio pero yo os diría suscribiros a la versión gratuita disfrutar probando y después yo yo lo hice así estuve creo unos primeros años no sé fueron cuatro pero finalmente o tres pero al final ya me pasé a la primera versión y después pues no no he mirado para atrás que se ha mantenido suscrito y aparte conociendo la historia de gente como salvatore que pone en su vida en un proyecto tan bonito y esto al final se percibe no se percibe que es un portal cuidado si tienes algún problema les mandas un correo y te responden rápidamente si esto es de agradecer totalmente pues no me queda otra que agradecerte a leyes todo este rato que nos has dedicado también desde tu experiencia en la plataforma aunque digas que no es un usuario experto eres de lo más avanzado que podemos encontrar ya habéis visto que yo también estoy investigando funciones ha sido un placer estar aquí contigo siempre es un placer contar contigo a ver una plataforma que tiene tantas opciones y tantas posibilidades de búsqueda es casi imposible haberlo probado todo porque hay tantas combinaciones pero ya os digo al final cuando buscas objetos muy débiles o intentar hacer algo un poco distinto es ver a ver si alguien ha hecho algo parecido podemos buscar en google lo que nos va a dar google van a ser resultados muy dispares y ojo que digo no con competir con los algoritmos de google seguramente es un trabajo ingente pero creo que astrobin en el ámbito de la astrofotografía nos aporta una solución a medida y imágenes que nos van a servir de inspiración trabajos que los tras que vi en esa zona no no o no la conocía y te puedes pasar horas investigando ampliando campos buscando sea realmente una herramienta muy útil pues gracias marc por compartir también este tiempo de astro divisa para compartir una herramienta más de nuestro equipo de astrofotografía sí bueno es una herramienta es una plataforma de astrofotógrafos para astrofotógrafos así que inmejorable nada leyes cuando las personas vean este vídeo a ley ya se habrá ido a la palma os vais ahora que lo estamos grabando puedo decirlo os vais en unos días espero que vaya muy bien lamento no poder asistir o no poder haber ido con vosotros por temas personales familiares no no he podido por temas de trabajo y tal pero la próxima avisas con un poco más de tiempo y lo cuadro si esta vez lo programamos un poco justo también por la floración de los cajinastes que son estas semanas y nada vamos a ir compartiendo también algunas imágenes si podemos en redes lo que podamos hacer entre horas porque creo que se va a dormir poco ya hemos mirado la meteo apunta buenas buenas maneras de momento esperemos y pues nada seguimos en contacto y a la próxima te apuntas por supuesto pues nada les muchas gracias y que tengáis buen tiempo y lo disfrutéis mucho un abrazo y gracias a todos hasta luego hasta el próximo vídeo